Buenas tardes, mi nombre es Patio Yadena, soy de segundo sistema. Voy a hacer un trabajo manual de tambor. Vamos a trabajar con los materiales de ciclaje. Una lata de leche, dos cartulinas, dos comis, dos ramas, una pistola de silicon, dos rojas de silicona, un lápiz, una tijera y una bomba. En esta maqueta voy a pintar dos cuadros de churros, dos bolas de plumafon. Pinte de color de template plateado. Y también, si no tiene template, pintura plateada, puede utilizar cacha o cinta. Vamos a comenzar a volar el tambor con una cartulina para volar el tambor y marcar la cartulina. Vamos a ir marcando el tambor. Vamos a ir marcando el tambor. Una vez ya marcado, podemos recortar la cartulina para cerrar el tambor. Música Para el filito aquí. Ajá. Voy a poner en silicona el filito. Música Para forrar. Una vez que ya esta forrado el tapa, tenemos un fumi negro para hacer la tapita. Todo lo vamos a pegar, le vamos a poner silicona aqui en la tapa. Ahora vamos a pegar la lana en tiritas cruzadas, asi, ya esta pegada la lana, vamos a pegar en el borde del fumi. Una vez que ya el fumi esta pegado en el borde, ahora vamos a pegar lo que cubra Barcelona. Para decorar. Para decorar.